Un vistazo al futuro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo en 2050 con el avance de la tecnología? Mientras nos encontramos al borde de la tercera década del siglo XXI, es fascinante soñar con los increíbles avances tecnológicos que el futuro podría traer. Retrocedamos 30 años, hasta mediados de los años 90. Internet estaba en su infancia, los teléfonos inteligentes eran prácticamente desconocidos, y la idea de los autos sin conductor, parecía un concepto sacado directamente de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, aquí estamos hoy, viviendo en ese futuro que alguna vez fue insondable. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué posibilidades extraordinarias depara el futuro? Únase a nosotros en este viaje único mientras descubrimos las extraordinarias posibilidades que depara el futuro. Coches voladores y mayordomos robóticos. Imagínese esto, una mañana típica en 2050 comienza con su mayordomo robótico sirviendo el desayuno, mientras su auto volador espera afuera. Es difícil de imaginar, pero profundicemos en este escenario futuro, donde lo ordinario es extraordinario y lo imposible es la vida cotidiana. Los coches voladores, que alguna vez estuvieron restringidos al ámbito de la ciencia ficción, ahora están a punto de convertirse en parte de nuestros desplazamientos diarios. Imagínese volar sobre el tráfico y reducir el tiempo de viaje a la mitad. No más estrés en las horas pico, solo un paseo sereno en el cielo. Empresas de todo el mundo ya están probando prototipos y la ciencia detrás de ellos es sólida. Al combinar las tecnologías de los drones y los automóviles tradicionales, estos vehículos del futuro ofrecerán un nivel incomparable de comodidad y eficiencia. En cuanto a los mayordomos robóticos, no se dedicarán solo a servir el desayuno. Redefinirán la idea de gestión del hogar. Imagina un asistente personal que se anticipa a tus necesidades. Gestiona tus citas e incluso te ayuda con las tareas del hogar. Estos robots utilizarán IA avanzada para aprender y adaptarse a nuestras rutinas, haciendo que nuestras vidas sean más fluidas y organizadas. Además, estas innovaciones no solo transformarán las experiencias personales, sino también las sociales. La introducción de coches voladores podría revolucionar la planificación urbana, haciendo que las ciudades sean más espaciosas y menos congestionadas. Los mayordomos robóticos, por otro lado, podrían liberar cantidades significativas de tiempo, cambiando nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y permitiéndonos centrarnos en la creatividad y el crecimiento personal. Puede parecer una escena de una película de ciencia ficción, pero podría ser nuestra realidad antes de lo que pensamos. A medida que continuamos superando los límites de lo que es posible, el mundo de 2050 comienza a enfocarse, ofreciendo un vistazo a un futuro donde la tecnología realmente nos sirve. Transmisión directa del pensamiento Imagínese si pudiera enviar un mensaje de texto o un correo electrónico con solo pensarlo. Suena como cosa de ciencia ficción, ¿no? Pero agárrense a sus asientos porque estamos a punto de sumergirnos en el reino del pensamiento directo. La transmisión En el futuro, la tecnología podría ser lo suficientemente avanzada como para traducir nuestros pensamientos en palabras y acciones sin necesidad de interacción física. Esto podría revolucionar la forma en que nos comunicamos, abriendo un mundo completamente nuevo de posibilidades. Imagine el impacto en las personas con discapacidades que pueden tener dificultades con las formas tradicionales de comunicación. Esto podría ofrecerles una forma nueva y más accesible de expresarse, una especie de metalenguaje que trascienda la palabra hablada o escrita. Pero no se trata solo de accesibilidad. Piense en el potencial de las conexiones humanas. Imagínese compartir sus pensamientos y sentimientos directamente con otra persona, sin filtros, sin malentendidos, solo transmisión de pensamientos pura y sin adulterar. Es una intimidad difícil de comprender. Por supuesto, esta tecnología conlleva su propio conjunto de desafíos y consideraciones éticas. La privacidad, el consentimiento y la seguridad son solo algunas de las cuestiones que tendremos que abordar. Pero si podemos sortear estos obstáculos, las recompensas podrían ser inmensas. La capacidad de comunicarse únicamente a través del pensamiento podría estar más cerca de lo que pensamos. Resumiendo los puntos clave Está claro que las posibilidades para nuestro futuro son vastas y emocionantes. Hemos explorado cómo la vida cotidiana podría redefinirse con autos voladores y mayordomos robóticos, convirtiendo nuestras tareas mundanas en un espectáculo tecnológico. Imagínese, no más atascos ni tareas domésticas, liberando nuestro tiempo para cosas que realmente importan. También hemos profundizado en el concepto de comunicación a través del pensamiento. Esto podría revolucionar la forma en que interactuamos, rompiendo las barreras del idioma e incluso proporcionando nuevas formas para que las personas con discapacidad se expresen. Hemos examinado cómo las criptomonedas como Libra y Abel están preparadas para remodelar las transacciones financieras globales. Esta revolución digital puede provocar una era de descentralización y privacidad, pero también presenta un conjunto único de desafíos regulatorios. Hemos analizado el potencial transformador de la inteligencia artificial. Modelos como GPT-3 ya están cambiando sectores desde la salud hasta la educación, lo que nos muestra que la revolución de la IA no acaba de llegar, está aquí. Finalmente, hemos pintado el cuadro de un mundo donde la personalización genética se convierte en la norma, donde potencialmente podríamos vivir más de 100 años, y donde la exploración espacial ya no sería un sueño lejano sino una realidad tangible. Mientras miramos hacia el año 2050, es crucial recordar que la ciencia ficción de hoy puede ser la realidad del mañana. El futuro está más cerca de lo que pensamos.